El abogado y actual candidato a la Alcaldía de Barranca Bermeja, Leonardo Granados, compartió una decisión importante del Juzgado Tercero Administrativo relacionada con el proyecto Mirador del Río, esto desde el sector del Muelle y frente a la obra en cuestión. Esta iniciativa forma parte de los seis inmuebles que componen el proyecto Distrito Malecón, impulsado por la Alcaldía de Barranca Bermeja. Bueno, y el Juzgado Tercero Administrativo de Barranca Bermeja, frente a la acción popular que presenté en contra del alcalde Alfonso Eljadas de la Administración Distrital de la Curaduría de Barranca Bermeja, nos ha dado la razón, ha ordenado la suspensión de todas las obras del Distrito Malecón por ser violatorio de la ley, porque no tenían los estudios completos como lo he venido denunciando durante estos años. El abogado se refirió al segundo punto de la ordenanza del juzgado, donde se ordena a la Alcaldía de Barranca Bermeja elaborar y adoptar estudios técnicos detallados. Granados proporcionó una explicación sobre cómo se implementaría esta ordenanza y sus implicaciones para el proyecto. La orden es imperativa, no es apelable, estamos en ley de garantías, los estudios tienen que hacerlo una compañía, una consultoría especializada en esta materia, por tal motivo no puede en estos momentos desarrollarse ninguna labor en estos proyectos, deben suspenderse los contratos, pero además de ello debe convocar una licitación pública, al gobierno le quedan dos meses, esto quiere decir que Alfonso Dejas no hizo nada, lo que hizo fue generarle un problema administrativo a la ciudad, por falta de cumplimiento de los principios de la función pública, de la planificación administrativa y de los estudios correspondientes. Uno de los aspectos significativos que se destacan en la decisión judicial es la calidad de patrimonio cultural, que posee una parte importante del sector. El candidato Granados subrayó la relevancia de esta consideración. El decreto 2358 del 2019 establece que cuando se va a realizar obras dentro de áreas de influencia de un bien de interés cultural, en este caso el bien de interés cultural que es el cuartel de la policía, toda esta zona, 100 metros a la redonda, forman parte de su área de influencia, allí deben determinarse amenazas, riesgos, potencialidades, pero lo más importante, dice la norma, si existe una relación del bien de interés cultural y en su área de influencia con una manifestación de patrimonio cultural y esa manifestación es el Paseo del Río, Cocina Tradicional del Pescado, nuestra tradición. Por tal motivo, la norma dice que debe ser salvaguardada, por eso no puede construirse el Mirador del Río, pero además de ello es una imposición de la Convención Internacional del Audesco en materia de patrimonio inmaterial. Como resultado de esta decisión, la obra Mirador del Río enfrenta una nueva paralización. Durante meses, el inicio de esta construcción ha sido postergado debido a desacuerdos entre la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y un grupo de mujeres que comercian en el Paseo del Río, representada legalmente por el abogado y candidato Leonardo Granados.